Hola, 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 buen fin de semana Bueno, Pamela, Ivanova, Boruga, Juan Carlos y hasta Carrasquillo Ya se pusieron lindos para dar inicio al show de Carlos Alfredo Esperamos que Carlos de aquí a las 12 se prepara, ¿verdad? Que se ponga bonito, bonito, bonito Así inicia el show de Carlos Alfredo Si me dejan, si me dejan, yo me adueño de este rancho Pero lo voy a compartir Yo quiero que recibamos a Iva, Ivanova Hola, hola, buenas noches Pamela Iva, pero qué salvaje ¿Sabes? Pero, no, ¿eh? Bienvenida, Pamela Este es el único show donde los invitados presentan a quienes están en el programa Somos de la familia, realmente Realmente este trabajito no lo vamos a cobrar ni nada Al fin hay una mujer que me acompaña porque estoy siempre rodeada de hombres aquí Aquí estoy Ahora, lo que sí me ha gustado es la banda Estos chicos tocan Chulísimos Los bandidos Me encantan Los bandidos Me gustaría, si es posible Que me lo manden una noche fácil en la noche Aceptan Ya nos lo quieren robar Ya nos lo quieren robar Así comienzan con la banda Luego se llevan el presentador Todo, no me lo llevo Todo Y Alonso, Pamela, tu gordito No, tú sabes que Alonso se queda en la casa a esta hora, recostadito No, el maestro Leclerc lo amo Cuidado, se pone celoso Se pone celoso No, pero la verdad es que yo estoy dispuesta Bueno, vine dispuesta a pasarla muy, muy bien A mí me dijeron que esta noche tú haces realidad uno de tus sueños Que va a cantar Pamela Señora, miren, de verdad Yo, yo no me lo pierdo eso De verdad, yo Yo no quería hacerlo Yo no quería hacerlo Pero Carlos me insistió Me insistió Te rogó, o sea, él le rogó Para que ella cantara Al final terminó ofreciéndome una suma bien cuantiosa Que no pude decirle que no Y esta noche Les canto Pero dame mi comisión Porque fui yo que le dije a él que tú tenías que cantar en el programa Pues tranquila, tranquila Que eso va Eso va Pero tengo que ir, tú sabes, ensayando, chequeando cómo es que lo voy a hacer Hay que calentar la voz porque si no O sea que si podemos, y me lo permiten, hacemos una pausita Y cuando regresemos, entonces Si está tanto, yo te voy calentando la voz Ay, tú puedes ser mi coach Claro Ya lo sabes, nos vamos a una pausa No te puedes perder el contenido que tenemos esta noche para ti